Música Y el Corazón Tome algo, la paz y el alma Empregame tu amor Y ya no olvides suspirar Mira el triángulo Y me adoro sin cesar Me ha robado La virtud del alma Me ha robado La paz y el corazón Empregame tu amor Y ya no olvides suspirar Mira que te amo Y me adoro sin cesar Ay, mujer, mujer Llámame Ray Loco Me adoro sin cesar Que te amo Y ya no olvides Mira que te amo Mira que te amo Mira que te amo La paz tiene el corazón, entrégame tu amor Y no me hagas un día, mira el que te amo Y te adoro sin cesar